¿Qué es la calle San Martín? ¿Qué es la calle San Martín? Según el señor alcalde dice que no hay presupuesto, pero considero que eso es una presidencia, porque para marchar se tiene un espacio con un metro de calle rota, o sea, creo que el municipio sí cuenta con... Este buzón es un peligro, este concreto que vemos sobresalido. Sí, sí, acá el otro día cuando se llueve... ¿Se emposa? Sí, se emposa, hay una moto que se quedó, casi se cae con una persona anciana que estaba en la moto, seguro el muchacho que manejaba no pensaba que era... El desnivel de la etapa es, así que casi se comete un accidente. Pero así, como pueden ver, todas las calles están rotas, ¿no? Hay buzones. En todas las calles hay buzones que están... Están sobresalidos. Sí, como se puede, como puede apreciar usted, ¿no? Esto está de hace tiempo, ya en el municipio, imagino que... Es la primera vez que sale un reportaje sobre el tema de las calles de Ascopio, así que no tomo en consideración lo que el pueblo dice, el señor, en campaña en el distrito de Casagrande, Ascopio, prácticamente no se le ve al alcalde. Esa es nuestra realidad, o sea, estamos en abandono porque la autoridad municipal está, digamos... Estamos cerca a una contienda electoral y los candidatos están ofreciendo de todo, que van a faltar estas calles. Bueno, siempre han sido compromisos de campaña que, con el correr del tiempo, no la han cumplido. Bueno, esto es verdad, ¿no? Ahora que se acercan ya las elecciones municipales, vemos las promesas, ¿no? Reiterativas, de nuevo, de mantenimiento, de mejoras, pero en cuestión a lo que es el alcalde de Ascopio, es una decepción total, porque este señor, o sea, es autoridad del pueblo actualmente, está postulando al distrito hermano de Casagrande. Entonces, no concuerda todo lo que él ofrece en Casagrande y cosas que acá no hace, ¿no? Toda la problemática del agua, del mantenimiento de las calles, todo, o sea... Si no cumple acá, ¿cómo puede cumplir en otro distrito? ¿Están pendientes muchos compromisos? Claro que sí, o sea, todo lo que el señor ha prometido, o sea, hasta ahora no se cumple. El colegio Ramón Castilla, estaba conversando con un ingeniero amigo, me dice ese colegio en septiembre, octubre, si es que avanzan, me dice, a un ritmo de... O sea, se pasaría, se cumpliría el año y el colegio no estaría realizado, ¿no? A pesar que ya habría cumplido el plazo contractual. Claro, eso sería en abril, supuestamente no tienen un cartel ahí del lado de la calle, cerca al jardín, que dice supuestamente que se inauguraba en abril, ¿no? Ya pasamos abril, estamos ya... Y el tiempo pasa, pasa... Estamos julio... Y no hay cuando se pueda concluir. Están viendo imágenes del malestar de los vecinos de la calle. San Martín, ¿cómo está, caballero? Vemos que las calles se encuentran llenos de baches, huecos, y es el reflejo en lo que estamos registrando imágenes de esta calle de San Martín. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, como ustedes verán, este cartel que los tocó fue un desastre por motivo de que nunca trabajó, imagínense cómo está, cómo lo llevamos por acá. Un desastre en todas las calles y todo ese engaño político, o sea, la corrupción. Y sigue adelante, ¿no? Esa es la que puede conectar todas las calles, pero el sitio está muy hueco. Bueno, se preocupaba más de hacer trabajos afuera que acá en la provincia de San Martín. ¿Esto lleva ya mucho tiempo? ¿Lleva mucho tiempo? Ya, ya mucho tiempo, ya se va también, todavía estamos buscando para Casagrande. Yo creo que el pueblo Casagrande no le va a dar ni más aca, creo en línea de votos. ¿Todavía existe compromiso pendiente? Claro, por supuesto, aquí allá ya se vence este año, ya se va. Creo que no va a ser inconcluso para que pueda terminar todo su trabajo. Oye. 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 Gracias por ver el video.